Sí, bueno, mira, en las últimas dos semanas, además de toda la intensa actividad política que el país ha vivido, en la que hemos estado actuando fundamentalmente desde la Asamblea Nacional, aquí está el diputado Richard Blanco con nosotros, y también por supuesto Antonio, que asume todos estos problemas, no sólo más allá de su condición de alcalde, sino como un líder de la Gran Caracas, entonces nosotros hemos estado reuniéndonos con las parroquias, hoy estamos aquí reunidos con dirigentes de ocho parroquias del noreste de Caracas, del Libertador, y lo estamos haciendo porque ya ha sido anunciado la fecha de las elecciones, que son para el 8 de diciembre, nosotros sabemos que esas elecciones se hacen en el marco siempre de buscar el ventajismo, porque el 8 de diciembre seguramente les recordará una fecha especial, nosotros en cualquier día, en cualquier escenario, habíamos dicho, vamos a hacerla, y cualquier elección que venga va a ser un referendo, para demostrarle al país que efectivamente, así como nos robaron las elecciones, y hoy somos mucha más gente, mucho más votos que los que sacó Enrique, ganando las elecciones el 14 de abril, lo vamos a demostrar ese día 8 de diciembre. Pero eso significa también, como decía Antonio, recorrer las comunidades, y en primer lugar queremos conversar con los vecinos y con los dirigentes de nuestras parroquias, con los dirigentes que toda la vida aquí están las caras, que hemos visto luchando y trabajando durante estos tiempos para convertirse en la vanguardia y la defensa del pueblo caraqueño. En ese sentido, hoy vamos a tener un primer intercambio con ellos, luego vamos a hacerlos en asamblea, porque queremos discutir, por ejemplo, en una ciudad como Libertador, donde no se recoge la basura, donde el problema de la inseguridad, como lo decía Antonio, no solo es aprobar una ley, además de desmontar el discurso violento de sus principales líderes, empezando por quien hoy ilegítimamente ostenta el poder, sino de todos, sino también pasa porque las comunidades realmente se integren. La alcaldía de Caracas tiene más de 4.000 promotores en los sectores populares, que no están haciendo política de promoción social para la mujer, para los niños, para la gente pobre, para los ancianos, para resolver allí sus problemas elementales, sino que están ejaciendo politiquería. ¿Nosotros a qué nos comprometemos en Caracas? De una vez, y así lo anunciamos, a desarrollar una propuesta de presupuesto participativo, donde todos los sectores de Caracas puedan integrarse a ella. Y en ese sentido estamos empezando hoy, en el día de ayer estuvo Antonio en Caracas, donde recibió, como él lo ha dicho, una denuncia muy grave. Si en Caracas se está cobrando, en los sectores populares, vacuna, como lo hacen en el Táchira, como lo hacen la guerrilla, los paramilitares, todos esos grupos ilegales que hoy funcionan en Venezuela, y seguramente por la paz que deseamos los colombianos tengan, van a replegarse hacia acá, nosotros tenemos que exigir una política de mayor sinceridad y de combate del gobierno a estos grupos irregulares, porque no solamente es aprobar la ley de desarme. Quienes hoy están armados son los que tienen una estatua de Manuel Marulande en el 23 de enero, que la idolatran y les rinden pleitesías. Entonces, bueno, ellos tienen que tener una sola posición. Son los que van afuera y nos acusan a nosotros de violento en Colombia, y son los que van a la Asamblea a golpear a los diputados dentro y fuera de ella. De tal manera que hoy empieza una intensa campaña por Caracas Libertador, acompañado de nuestro alcalde y futuro alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, para que podamos nosotros recoger de la gente cuáles son sus inquietudes, y cuáles son sus vicisitudes, sus calamidades, y qué nosotros vamos a proponer. Esa es la tarea que desde hoy salimos a paso redoblado, que nos debe llevar el 8 de diciembre a ocupar los espacios de la alcaldía metropolitana, no solo como la tenemos hoy. Nuestra lucha tiene que seguir siendo para que a Antonio se le devuelvan todas sus competencias. Pues no se trata a Antonio, al alcalde metropolitano, todas las que les robaron, que para nada ha servido porque la señora Jacqueline Faría no hay una sola sesión a la que yo haya asistido, en donde no se le aprueben millones y millones de bolígrafos, y los problemas de Caracas siguen igual, peor, en peores condiciones. Yo estoy seguro que si a Antonio Ledesma le hubiesen dejado esas competencias, las cosas hoy serían distintas. Otro gallo cantaría, y otro gallo va a cantar cuando nosotros logremos que Antonio Ledesma reciba sus competencias, pero también quien les habla, desde Libertador, vamos a armar una llave, un equipo de trabajo muy sólido, que nos va a permitir, junto con la Alcaldía Metropolitana, hacer planes de mancomunidad y con los otros municipios del área metropolitana. Es por eso que esta reunión de hoy, como la de ayer, reviste una importancia capital, porque primero estaremos con nuestros dirigentes principales y luego vamos a lo adentro de la comunidad.